J.C.M. 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 Vale, vale. ¡Hunter! ¡Pum! Ha salido volando el Hunter. ¡Ah! ¡Te rodearon! ¿A dónde? Vale, aquí hay otra escopeta. Apelina, gasolina. Vale, ahí. ¡Que se queme! ¡Coach! ¡Hostia! ¡Mierda, mierda! ¡Hostia! ¡Me ha agarrado! Vale, ya. Ven, ven, ven. Por aquí puedes pasar. Que se está quemando todo esto. Si no, me voy a quemar el culo. A ver, ¿por dónde? Ahí, ahí es mi atajo. Espérame. Aquí, mira. Falta. Ah, pues mira. Después de jugar tanto tiempo este juego me entero yo de ese atajo. Atajo, mejor dicho. Atajo. Ah, es verdad, mira. ¡Hostia! Bien, bien, bien. Pues sí que ataja bastante, eh. Ataja bastante, bastante. ¡Eh! ¡No hay armas! Vale, aquí que tenemos, eh... Una micro-UCI. Alguien Hunter por ahí. ¡No! ¿Qué? Voy, 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 voy. Lo voy a empujar. Fuera. Vale. No sé si te parece que lo ves empujado, pero... ...te vuelve a subir encima. Lo que pasa es que es que la escopeta la veo yo muy lenta, muy lenta. Es muy buena porque... ...puedes matar a varios de un solo tiro, pero... ...la veo muy lenta a la hora de recargar y... ...de disparar. Fijaos. Aquí balas explosivas. Balas explosivas, vale, perfecto. Vamos, seguimos para adelante. Cerraron la fuche. Vale, ya. Vas tú para allá, ¿no? Te cubro yo aquí. Vale, cubro desde aquí. Vale, están golpeando una puerta por ahí. Vale, suena una switch por aquí, una wish. Vale, ahí estoy viendo cosas. ¿Qué quieres? ¿La mato? ¿La mato o la dejamos ahí? Vale, ¿el qué? Que siempre está la witch. Como tú veas, si... no sé, con la escopeta va a ser un poco complicado. ¿Ya te la has cargado? Cuidado. Ya. Vale, otra escopeta, ¿en serio? Otra escopeta. Vale, espérate un segundito. Voy a tirar esto de fuego ahí abajo. No. No, mierda, ahí me caigo. Ay, no, la agarré. Y me caigo, me caigo. Agarra el fuego, agarra el fuego. Me he caído, me he caído. Me he caído. Me he caído. Me he caído. He querido, he querido tirarlo tan al filo que me he caído para abajo. Vale, viene... Pero lo bueno creo que este fue baño en la caída. Exacto. Cuidado con este. Vale. Aquí hay una bomba casera. Vale, voy para allá, voy para allá. He agarrado antes. Vale. Hay una... Venga, venga. Me llevo yo si eso lo... Ah, bueno. Ya la he tirado. Vamos, vamos, vamos. Mira, por acá puedo pasar sin dar toda la vuelta. Eh... Deberías de curarte, eh. Por aquí no, por aquí sí. Vamos, que yo no puedo pasar porque no tengo mucha vida. Sí, no. Aquí... No, no, no. Viene el tank, viene el tank. Eh, en sí, en sí es otro atajo para no dar toda la vuelta. Ay, vaya vía que me acaba de pegar. Pero yo no pude pasarlo porque... Tengo mucho miedo. Sí. Sí. Corre, corre. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Mira, me tiró la piedra a mí. Vale, muerto. Vale, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, hasta luego, Lucas. Lo había asesinado! Hostia. Ven, callado. Dañemos tiempo. ¿Estás coño o no? Son billy de los cojones. Te veo la desatajo. Como el de... Hoy en el que yo te dije... ...el de la montañita. Hostia, 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 que me quemo, que me quemo, que me estoy quemando. Vaya tela. Y ahora has tumbado también a otro ahí, a quien han tumbado... A ver. Entramos pa' dentro y ahora aquí ya... Ya vendrán para acá Madre mía Este va a costar, eh Este va a costar trabajito Lo estoy viendo, venido Este va a costar Venga, vamos, la IA Adentro Ah, su Me paso Voy a coger Esta es la de Serigel No, no, la de Serigel No No, no la he quitado No me gusta, no me gusta la de Serigel A mí me gusta, pero Me gusta, pero Es que tiene muy pocas balas Y tarda mucho en recargar Vale, aquí a la derecha suele haber cosas Mira, hay otra pistola ahí, aquí Vale, ya tengo dos pistolas Vale, vaya, vámonos ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo más? Cuerpo a cuerpo No Vámonos Pero si le he dado Venga ya, hombre Vale Vale, cojo la guitarra Otra vez Ahora me coge el Jockey Me cago en la leche Me cago en la leche con el Jockey Vámonos Vámonos El gnomo se le saca aquí Vamos a ver A ver qué mueves A ver si sale Este sí hay que darle, ¿no? ¿Qué hace? Ah, iremos a ver el fondo Joder Se cargo Recargo Lo hemos conseguido ¿Ya? ¿Qué? Ya, demasiado Hicimos Vale, vale, vale Perfecto Ahí está el gnomo Ahí tiene el gnomo Venga, venga A ver si conseguimos llevar el gnomo Al final del mapa Vámonos 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 Ahora hay que hacerlo lo más rápido posible Una bomba Cuidado ¿Qué es la nada? No Vale, tan Vale, tan Vale, tan Y ya, vaya, vaya Te la me ha dado Me ha dado de lleno Vale, ya Muerto Me curo Uf Va a costar Me va a costar trabajo Ay Me va a costar trabajo Llevar el mono El mono Digo yo El gnomo A ver Aquí no tenemos arma cuerpo a cuerpo ¿No? Vale, aquí Aquí un bate de béisbol Coge una granada Ahí hay una granada Aquí hay un bate Vale, es que prefiero Me hacer eso antes de que nada Aquí tienes una granada Yo no Yo tengo yo Molotov Tienes, no Vale Espérate, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una granada aquí ahora Voy a ir a por la otra A por la bomba Vale ¿Has cogido el gnomo? Sí Vale, pues venga Me llevo un bote de gasolina Vaya tela Dale a descansar Para que te quede el vómito Vale, no veo No veo No veo Yo uso eso O sea, me pongo a descansar Ajá Sí, se quita antes Te doy a Star otra vez Y se te quita el vómito Vale, vámonos Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale Vale, aquí hay un botiquín Vale, lo cojo ¿Dónde está? Creo que lo necesitas Coach Venga El coach le curo, le curo Cúbreme, eh Que voy a curarle Vale Vámonos Vale, suena una wish por ahí Que tiemblen las hamburguesas Con queso Aquí van las explosivas Digo incendiarios Vale Vale, con eso Ya lo he dejado frenar un poquito Vale, cuidado ahora arriba Al subir Tiene smoker No, pero ¿por qué se cae? Vale, me he quedado atascado Joder Mierda, mierda No puedo pasar ahora A ver, paso por aquí ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? No Cuidado, eh, que estás solo, eh Cuidado que estás solo Vale Estoy aquí Vale, dale la bolota Va, la wish Vámonos Ah Vale, vale, vale Júlame Venga, la wish Espérate Vale, vale Aquí suele haber píldoras y cosas de estas, eh Ah, sí Vale Aquí hay píldoras Demasiadas Suficiente Tómatela Y ya está La otra más te tomen, mejor Vámonos Bueno, ahora viene lo pego Mierda Sí Ah, con la leche Los jokies Vale, a tocar la alarma Vale, vale Venga, vámonos Tiro una granada Por si acaso Vale, desactivo, eh Desactivo que a mí me da tiempo Mira Katana Ah, vale Ya la he desactivado Bien, bien Vale Vale, para adelante Cuidado, boomer Cuidado, boomer Vale, fuera Hemos llegado Bien, 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 bien De maravilla Sí señor Esta la hemos conseguido bien Bien, bien No, vamos Bien Vale Venga, a curarse A mí me carga Muy bien Ay, sí, aquí está Vale, te curo Lo tenía Lo tenía aquí No muermes tanto jaleo Te curo Ahí está Vale, pues venga recarga Coge munición Y coge el gnomo Y nos llevamos al gnomo ¿Listo? Ya Mirad esto Vale Hoy voy Bien, bien A ver Tengo que no veo No veo ni No veo apenas nada Boomer, boomer Toma viento fresco No veo, no veo Tío, que descansos Se me quita Espérate Que estoy aquí atascado Ya Tío Ahora me coge uno Vale, vale Mirad Vamos, vamos Hay que encontrar botiquines Botiquines Que vamos sin botiquines Aquí no hay Espérate Tengo que tirar una bombona Yo voy con desfribeleador Yo voy con desfribeleador Yo voy con desfribeleador Yo voy por aquí va a haber tank Seguro Porque demasiado vacío Todas Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás A ver Vuelve a hacerlo ahorita Ya saldrá No te preocupes No, que hubo Espérate Aquí solo ve Aquí, aquí Aquí solo ve Aquí, ahí Espíritas ¿Ves? Los quemé Vale Vale, ahí está el tank Cuidado Me mata Me mata, me mata Me mata un chonel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vente Vente Joder Revívenme Él Esa es espirina Ahí, ahí en la casa espirina Aquí hay espirina Cógete Me mataban a coach Porque se podía revivir Mirá Aquí va las Vale Aquí, aquí, aquí Vente para acá Cógete píldoras aquí No coach, me está curando Vale, coge esas píldoras y tómatelas Tómate una Y luego coge la otra A ver si con eso podemos tirar a ver que más hay aquí porque no tenemos botekín no tenemos botekín lo tenemos chunga es discurso y locura pero le faltamos ir a él ahí está, ahí está que lo coño yo porque he ido a coger también lo coño yo a darle a like vale, vámonos me guardo la granada por si acaso para el final porque al final es donde se complica la cosa vamos bien, vamos bien por fin lo espía vamos bien, pida o no te vaya a caer vale, ya han cogido ahí a alguien yo tengo una jaspirina si quieres te doy una jaspirina ahora tomate la jaspirina no no tengo drogarina pues deberías de tomarte la jaspirina te pregunto cómo no te daño esa caída tengo un jockey atrás mío vale, vale no sé si lo puedes matar vale, no ha cogido a uno de esta gente coge a coach apagad la montaña rusa vale vámonos para arriba lo sentimos mucho ah mira, aquí hay botiquines aquí hay botiquines curate, curate aguanta adiós venga, te cubro venga, te cubro ay, me boté ¿dónde estás? adiós acá abajo pero no te viento, no te viento es que te vas a botar vale, voy para abajo voy para abajo no, 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 ya me van a agarrar los dos vale, vale el fin hostia, pues había... ah, bueno, sí, ahora tienes que entrar por otra vez todo la... ay, me cure y los... ay, no ahora tienes que dar toda la vuelta yo creo que me cure vale, vale venga, venga, venga cojo yo el defibrilador vamos, vamos, vamos venga, venga el gnomo, el gnomo pam, pam, pam se me va a morir, mi gnomo hay un refugio por aquí vale a ver cargando vale vale no, yo no puedo usar el logro de tocar en las narices a los payasos sí a diez pa... ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? venga, vale venga, te cubro mirad mirad vamo, vamo, vamo a ver uff el desafío de tocar en las narices de los payasos a diez payasos creo que era lo que había que darle un puñetazo otra vez he estado mucho mejor bueno, vamos a ver hay que organizarse allí e intentar, yo qué sé no sé qué adiós yo cogí un botín queriendo que va a haber alguno y me cura tontamente hay que ir más tranquilito hay que ir más tranquilito porque no me interesa perder mucha vida hay que ir más rápido hay que ir más rápido hay que ir más rápido pero es que salen muchísimos zombies pero no llegamos eso podría que nos llegue a un tablero ya va porque sí queda cerca digamos que lo que nos complicó fue el tam si vamo, vamo vale, vale, vale bueno, como no entiendo perdimos casi nada de vida lo que necesitamos son una puerta adiós ay 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 váyatela están ahora también qué inoportuno váyatela joder me ha dado dos guantazos y me ha dejado aquí estudiar madre mía la mitad de la vida me ha quitado recarga me ha dejado a mitad de vida aquí yo no voy a salir el tam voy a salir hasta el siguiente para... el siguiente deberías de curar ah, no tienes para curarte no a ver si hay aquí curaciones pero pero... hay Charger vale, aquí hay un botiquín vente para acá no he visto nada bueno, tengo un botiquín para ti hay un Charger no, no métete adentro métete adentro oye, yo estaba... estaba adentro te curo, te curo aguanta, aguanta coge el defrivelador, vámonos a correr, a correr vámonos, vámonos los tejados si... oh no, no, no digo si que te curaras pero no no, ahora mi te puedo aguantar por si te tumbabas bueno, ahora si ahora cuando lleguemos ahí me curo vale, me curo en un momentito aguanta aquí hay otro botiquín vale, otro botiquín aquí mira, puta madre mirad aquí cogete los botiquín porque yo ya tengo botiquín si, activa, activa ya, activa ya aquí hay un fronter curate, curate, curate tenemos que abrir la puerta oye no tengo botiquín aquí arriba, aquí arriba hay uno ahí me quieres curar para eso están los amigos pues cogete debiéramos coger el botiquín este de aquí arriba bueno bueno ¿que lo agarra elis? el elis se va a quedar llevado preparado aquí, aquí arriba se puede aguantar mejor porque ahí en cuanto suban le damos con el cuerpo a cuerpo lo importante es que no suban acá claro ay, si, no me preocupes vale, aquí hay mucho más se defiende y ahora cuando se abra la puerta pues nos vamos corriendo para arriba puerta abierta puerta abierta vámonos es algo si nos logramos creo venga, vale me tiro una bomba casera vamos para adentro venga, vale, me tiro una bomba casera bien, 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 bien hay un refugio acá hay un hunter hay un hunter hay un hunter vale ay, mira el gnomo se quedo parado vale, vale, vale se ha quedo de pie venga venga, coache venga, coache bueno, pues lo siento mucho por coache vale bien, bien conseguido vamos a ver a ver si nos organizamos venga, curate y coge este botequín eso es lo fundamental tengo vida tengo este 36 si, pero si se queda un botequín ahí cogete el botequín que es bueno llevárselo ¿te llevamos al distribuidor? ehhh, si si, porque viene bien también la verdad es que viene bien ok, ya antes, ya antes paso al distribuidor ya vámonos venga intenta yo me voy a poner el botequín se lo voy a dar a él y su ajá venga, yo ya estoy yendo pa'lante a ver si hay adrenalina por aquí agárrenlo vale pero por que no lo agarran bueno, si me baja un video pues ya vengo acá a curarme hay veces que puede ser que lo agarre y otras veces que no lo agarran mirad eso yo me traigo el distribuidor por si te matan o me matan a mi vale, no hay nada por aquí en el escenario aunque aquí solo había botiquines ahora coste molotov granada vale espérate, no, no, no active no active todavía, no active no active, vamos porque hay que, hombre por lo menos para para poner los fuegos artificiales por todos lados porque eso también quita los mata vamos a colocarlos por aquí y lo que es los contenedores de fuego vamos a distribuirlos por toda la zona porque esto le va a quitar bastante le va, le quita bastante vida otro lo dejamos por aquí aquí hay 4 botiquines aquí hay 4 botiquines vale y ahora el último no, 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 espérate, espérate espérate un segundito que estoy colocando todavía los los de este por aquí yo voy, yo me voy a quedar aquí en esa torre vale, sí espérate que todavía tengo que conseguir los bidones de gasolina porque yo esto es lo que suelo hacer los coloco los bidones de gasolina y así por lo menos estos son juegos técnicos ahí está sí, pero además les quita vida o sea, se los carga también sobre todo cuando es con fuego vale, este por aquí y granadas antes había aquí balas sobre todo granadas si tiene granadas no, no tengo el otro pero por aquí debe de haber tiene que haber, eh granadas de estas de que atraen a los zombies tiene que haber por ahí sí, vamos coseras vale activo activa pero tiene que haber granadas yo no sé por qué no hay granadas por aquí luces toqueo ya vale, venga, dale tendría que haber granadas por aquí tendría que haber granadas por aquí no hay inicia el concierto vale, me doy aquí, aquí venga molotov vale aquí tengo minamos lo dejas aquí en el suelo para poder disparar hay muchísimo desde luego todo bueno caes caes que no le doy al gasolina a gasolina coño ahora Lo bueno es que por aquí no van a llegar muchos, porque van a tener que coñarse en ustedes. Vale, vale, cuidado. No, me han enganchado, me han enganchado, me cago la leche. ¿Dónde estás? Aquí en el lateral de la derecha. Joder, joder, me está quitando vida, madre mía, y me tumba. Adiós, me han derribado. ¿Y dónde hay botiquines ahora? ¿Dónde estaban los botiquines? Acá, acá donde soy yo. Buah, no llego ni de coña, no llego ni de coña. Pero lo bueno que traes tú allá. Voy, 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 estoy yendo, estoy yendo, no. No sé si voy a llegar, eh. Cúrate tú, cúrate, por mí tú tienes un botiquín. Ah, verdad, coño, si tengo yo botiquín, coña, no me acordaba. Voy a darme un remiendo. No me acordaba que tenía botiquín, vale, 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 vale. Casi me jala el smoker. El tank, viene por mí. Vámonos, mamita. Vale, estoy aquí. No, me matan, ayúdada. Mierda, me he quedado atascado. Me he quedado atascado. Me he quedado atascado. Mierda, ahí me tumba. Me he quedado bloqueado. Se me ha quedado atascado él. Couch, 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 couch. Rápido. Venga, 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 me está reviviendo, me está reviviendo. No, me agarró el smoker. Voy para allá, voy para allá. ¿Qué? Gracias. Venga, ya va un quash para allá. Ay no, desperdicé un botiquín porque enseguida casi me mataron. Vale. Aquí botiquines, aquí botiquines. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Queda uno porque si te curas. Vale, me curo, me curo. Ya no hay, ya. Hay que aprovecharlos al cien. Cuidado, sí. Cuidado, sí. Hay que bajar el mano ya cuando nos vayamos de la barra. Aquí, aquí podemos aguantar. Cubro yo este lado y tú cubres el otro. En fin, necesitamos un trophy. Digo, no porque te voy a... Párate, era un jockey. Me ha cogido un jockey, ahora. Vale, 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 vale. Los smoskers nada más nos pueden molestar bastantes. Que necesitas balas. Están allá. El alto es un molotov. Vale. Me quemo. Cuidado, cuidado. Hay un clutch. Vale. Vale. El gnomo sigue aquí, ¿verdad? El gnomo. Ay. Ay, me sucede, 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 me sucede demasiado. Venga, venga, venga. Tank, tank, tank. Porque eso no tiene que aparecer con el tank. Vale, viene por mí, viene por mí. Aterralo acá, aterralo acá. Para poder. Vale, vale. No, me ha enganchado el smog. Me cago la leche. Aquí atrás, atrás, atrás. Ok. Madre. Madre mía, en serio. Que esta puesta que viene el helicóptero ahora en el otro lado. Tío Mario, donde viene el helicóptero. Vale, muerto, muerto. Spock al fondo. Vale, muerto. Cuidado que tienes una prinque por ahí, eh. Vale. Cuidado, eh. Viene otro tank. Otro tank. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó. Corre, corre. Vete, 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 vete. Corre, corre. Corre, sube. Bien. Pues estamos dentro. Pues no hemos incluido. No puede salir. No puede salir. Bien, 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 bien. Ahí está. Espérale, pero se puede salir. Él. Ni de coña. Ese no se sube aquí, ni de coña. Fuera, fuera, fuera. No. No tumba. Y no fuimos. Bueno. Pero bueno. Hemos, hemos conseguido acabaron el gnomo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ay. No, sí, mi nano. Qué bueno. Rescata el gnomo Chomsky. Qué bueno. Ah, está bien, está bien. Ay, estoy temblando. Tico Watch. Ah.